Estabamos todos muy emocionados esperando que llegara el bojeo. Puede salir o no salir, pero cuando hay tiburones, hay tiburones. Acabamos de revisar los videos de forma preliminar y por primera vez durante todo el bojeo tenemos tiburones tanto en los brutes demersales, en las cámaras bajo el agua con cebo, en los arrecifes, los demersales y los pelágicos, que son en las aguas océanicas. En el caso de los demersales en los arrecifes, en las tres cámaras tuvimos un tiburón. Fue una gata y dos cabezaduras. Y los tres sectos de brutes pelágicos, en uno tuvimos un tiburón que fue un jaquetón. Nosotros lo interpretamos como un efecto de la protección que tiene el Parque Nacional Buenacavide, que es una de las áreas protegidas marinas en Cuba, que tiene una protección efectiva, un manejo efectivo, además una actividad turística que está en consonancia con la protección, con la conservación, las poblaciones de tiburones en Cuba están en serios problemas y que tenemos que tomar medidas urgentes de manejo de las especies que pasan, desde el manejo pesquero, el manejo más efectivo de las áreas protegidas, el uso de los tiburones desde el punto de vista para el turismo, como un uso alternativo, no un uso extractivo de sacrificio, sino un uso para la contemplación. Ya nos anima un poco más porque realmente llevamos muchas horas revisando videos, aunque fueran de forma preliminar sin tener tiburones. Estamos felices por este encuentro y esperemos que sigan apareciendo en el sur de Cuba, pero bueno, Buenacavide es un punto siempre que se espera mucho de ellos. Pero ya yo te lo dije, que en Buenacavide seguro que iban a ver tiburones en casi todos los clubes, así que así fue, los tres de mensaje están ahí, los tres con reportes de tiburones. Naturaleza secreta para el canal cubano de noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!